¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es así lo que vino, y yo no le voy a pasar Lo que hice, es el niño, es un amigo Él, y yo no le voy a salir Por eso si lo que vino, no le voy a pasar Lo que pasa, yo no recuerdo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, sí! Ahí está la promoción del Máximo. Mira, ya. Y el abrazo que hay... ¡Dame los hermanositas! ¡Si es de los 60 años! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay aplausos! ¡Hay aplausos! Ahí está el cariño para Máximo y el Dios. ¿Dónde está la... Ahí están esperando los queridos y nosotros seguimos para adelante. Seguimos retroaliendo a todos mi asita. Seguimos llevando los mensajes de globalidad. ¡Dime no! ¡Los regalos de regalos! ¡Vamos, vamos, vamos! Santiago, Santiago, Santiago. ¡Tres, dos, finalizado! ¡Vos a recordar siempre! ¡Vos a recordar siempre! ¡Ahí está! ¡Más y una otra! ¡Más y una otra! Y el rey de la reunión de aquí! ¡Escucha! Ya no quieres mirar... ¡Eso sí! ¡Ya no quieres mirar... ¡Tres, dos, tres, tres, tres! ya no quiero ¡Gracias! 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 Risa, 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 Risa. Risa, 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 Risa. Risa, 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 Risa. Risa, 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 Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, 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 Risa. Risa, 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 Risa. Risa, 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 Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, Risa. Risa, Risa, Risa. Risa, Risa. Risa, Risa, Risa. 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 Risa, Risa, Risa. 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 Risa, Risa.